¿Cómo se activa el chat de voz en Fortnite? Si quieres activar el chat de voz en Fortnite y no sabes cómo es, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Ahora mismo voy a pararme aquí un momento, ¿vale? Y te enseño, mira, puedes hacerlo cuando estás en la partida y antes de que empieces la partida también. Entonces, es muy sencillo lo que te he dicho, mira, tienes que darle al botón, en caso de que estés en la play, al botón de opción. Y ahora, la manera más rápida es darle a la flecha hacia la izquierda y simplemente vas a bajar hasta aquí, hasta chat de voz. Le das a la X y como puedes ver, la primera opción es la de chat de voz, ahora mismo lo tengo puesto en nadie. Pues si quieres activarlo, le vas a dar a la X, ahora mismo serían solo los amigos, amigos y compañeros, todo el juego, ¿vale? Tú lo pones donde más te guste a ti. Y aquí no hace falta darle al triángulo para guardarlo. Si quisieras activarlo desde los ajustes, entrarías en ajustes, le darías al R1 hasta que vayas a sonido y aquí tendrías el chat de voz aquí abajo, ¿vale? Que es lo mismo. Aquí sí hace falta darle al triángulo. Y así sería, así es como puedes activar el chat de voz en Fortnite. Si te gustan los videojuegos, te invito a que te suscribas, echar un vistazo al canal y te veo en la siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!